Cuéntenos por favor su trayectoria, ustedes dónde empezó con esto de la música, por qué ha sido su interés de investigar, en fin, de coleccionar todo eso. Bueno, mi identidad sobre la música parte precisamente que soy caribeño, soy antillano y desde cuando uno nace, quiérase o no quiera, cuando uno está bebé, está oyendo las primeras notas musicales que se emiten especialmente por la radio. Eso fue lo que sucedió pues a partir de mi niñez y además tengo familiares tanto de la parte materna como la parte paterna que tenían alguna vinculación física con la música. Por ejemplo, mi mamá tenía unos tíos que eran milleros, sabían tocar pues tambora, caña de millo, alegre, pues todo eso. Y por parte de mi papá, su abuelo, su padre, o sea mi abuelo paterno que yo no conocí, era una persona muy ilustrada y le gustaba cantar. Tengo también ahí un tío o un, sí, más bien un primo también por la parte paterna, era guitarrista, todavía vive. Entonces, esa identidad se complementa precisamente con esos familiares que jamás tuvimos pues una comunicación con ellos con la parte de la música. Eso lo vine a saber yo fue ya últimamente. Pero considero pues que no se necesitaba de eso, sino que yo tenía desde chiquito unas inquietudes. Cuando Rosmin nace, lo más antiguo que yo conozco, que yo recuerdo, yo vivía embelezado oyendo el bolero Esperanza Inútil cantado por Daniel Santos con el cuarteto Flores. Por la parte del son, ¿no? Esperanza Inútil en el Desconsuelo. Termina con un son. Esperanza Inútil en el Desconsuelo. Eso me llamaba la atención. Nosotros en la casa no teníamos radio y como no teníamos radio, pues nos íbamos por ahí al patio porque el vecino tenía radio, lo tenían por a todo el mundo y estaban poniendo ese bolero. Rosni nacía en esa época. ¿Cuánto tenía yo? Menos de cuatro años. Sí, yo tenía menos de cuatro años en esa época. Iba a cumplir los cuatro años, me faltaba todavía un mes, pero yo no tenía cuatro años todavía. Y de allí pues sigue nuevamente el contacto con la música. Recuerdo esas orquestas de antes que yo admiré siempre, la orquesta número uno. Dirigida por Lucho Bermúdez, la orquesta del Caribe, dirigida también por Lucho Bermúdez. Todas esas agrupaciones que todavía resuenan pues en mis oídos. Viene después el deseo de tener discos, porque me gustaban los discos, pero yo no tenía tocadiscos. Y comencé a comprar discos. Uno de los primeros discos que yo compré, me costó un peso, era que me la den entera y lo que fue el primero mosaico que hace la Villa Caracas Boy. En esa época, también los cadetes, el cadete constitucional. También compré un disco que todavía hoy en día conservo. Se llama Fiesta Rumba en Pueblo Nuevo, que lo toca la orquesta de Ismael Miranda. Ese disco todavía lo conservo. Ya eran discos viejos en ese momento, pero cuando yo compro los primeros discos que estaban de moda, fue por ejemplo El Corneta, Daniel Santos, con el respaldo del preso. Ese es un disco que yo todavía conservo. Compré Agua para mí, compré el respaldo de Agua para mí, Reina Rumba, por la Sonora Matancera, con Celia Cruz. Esos discos, en el año de 1953, valían nuevos dos pesos con diez centavos. Fuera de eso, yo buscaba la forma de hacerme a unos discos que no se conseguían por allí o que alguien los tenía coleccionados. Existía un señor, se llamaba Lucho Castel, tenía un taller de radio, era un radiotécnico, y allí, en ese taller, él tenía una máquina, una tornamesa grabadora, lo que llaman una tornamesa que, ¿cómo se llama? Grababa discos de acetato, disco de acetato, lo que es acetato, porque hoy en día te dicen a ti, un disco, un longplay, que es un acetato, eso no es un acetato, eso es un vinilo. El acetato es un disco que venía de aluminio o de estaño, y encima se le ponía esa capa que se llamaba acetato. Entonces, este señor, le grababa a uno los discos que uno quería, grábenme este disco por una cara, ahora me graben la otra cara, esta otra, lo que llaman máquina cortadora de discos, que llaman también discos instantáneos, o sea que tú los podías oír inmediatamente, se grababa una cara y enseguida lo podías perfectamente oír. Eso lo utilizaban mucho los picoteros, acudían a donde Lucho Castel. Lucho Castel, siempre estuve buscándolo, yo lo mencionaba en mis libros, y nadie me daba razón, hasta que una vez puse un aviso en el heraldo, y el aviso decía, ¿dónde está Lucho Castel? Eso fue suficiente para que me contestara la hija inmediatamente. Ahí me fui inmediatamente a conocerlo. Cuando me fui a conocerlo, vivía por ahí cerca, Sarmiento, Osvaldo Sarmiento. Entonces me dice Osvaldo Sarmiento, yo le dije, no, ya vengo de allá de la casa, ya le hice la visita a Lucho Castel, ¿no? Dice, yo tengo de Lucho Castel cuatro grabaciones de boleros cantando él con la orquesta de Pacho Galán, y efectivamente ahí los tenía. Yo entonces los regrabé, y con el correr del tiempo, saludándome con Lucho Castel, le llevé esas cuatro grabaciones que él no las tenía. Después conseguí otras dos con la orquesta, con el trío Serenata, de Rafael Mejía. Me vinculé a la radio, y me vinculé a la radio porque resulta que un hermano mío, el hermano mío mayor, trabajaba allá en la radio como locutor. Entonces recuerdo yo, él trabajaba en Radio Barranquilla, y Radio Barranquilla en ese momento se trasladaba, en el centro, se trasladaba a una edificación posterior. En esa trajín de llevar grandes cantidades de discos de una sede para la otra, porque yo me puse a revisar todos esos discos, veía y me llamaba pues bastante la atención. Sigue después que ya me vinculo a la radio, ya trabajando como control de sonido, tengo los discos en mis manos, me llamaba mucho la atención, los compositores, los intérpretes y todo eso. De operador de sonidos me llaman emisor atlántico, trabajo en emisor atlántico. Quien me lleva con mucho entusiasmo, me hace votar a los ocho meses, no sé por qué, todavía lo ignoro, ya él murió, no sé por qué me votó. Cuando salgo de allá, dije yo, aprovecho la ocasión, y entonces ahora no voy a ser más operador de sonido, voy a ser locutor. Y me metí a locutor. Trabajé en la emisión de las variedades, después trabajé en la voz de la patria, yo con demás duré tres años, en la emisora de variedades duré pues un año. La emisora de variedades era una emisora que sonaba muy feo, la llamaban radio caldereta, por lo feo. Y llegan y me hacen un ofrecimiento en la voz de la patria que tenía, se llama el sonido de la emisora de la tonalidad perfecta, y era de verdad, no era especulación, era verdad, era una emisora que sonaba muy feo. Y me llevan para allá. Yo no renuncié. No renuncié sencillamente porque el dueño me apreciaba bastante, y seguro que no me iba a dejar ir, me iría a aumentar el sueldo, pero yo no quería. Eso es lo que se llama abandono del puesto. Pero esas son unas de las decisiones que uno debe tomar en la vida. Es decir, rompiendo toda norma, toda ley, porque eso te va a definir tu futuro. Así, por ejemplo, como conocí al tipo de la farmacia Torre, toda esa cadena de farmacia Torre que hay en Barranquilla, a ese tipo lo mandaron a estudiar al exterior. ¿Y qué hacía con la plata? Se ponían a hacer negocio, no estudió nada. Pero entonces esa fue una determinación que él tomó con gran acierto, porque hoy en día es dueño de toda una cadena de farmacias sin haber estudiado. Eso es lo que te puedo decir. Es decir, me interesé ya cuando llegué aquí a Bogotá, bueno, también lo hacía en Barranquilla con La Voz y la Patria, me gustaba escribir libretos. Tenía el cuidado de que escribía el libreto y tomaba el nombre del disco, la referencia, la marca y todas esas cosas. Vine a La Voz de Colombia aquí en Bogotá, la misma cosa. Eso me ha servido mucho porque yo guardaba 400 libretos de La Voz de Colombia. Y yo no sabía que eso existía. Estaban en Barranquilla, no sé por qué. Eran 400. Y entonces, pero eso lo tenía guardado mi hermano Ilio, pero por ahí como que pasaban ratas, ratones y todas esas cosas, y tenían cagarrotas y todas esas cosas. De esos 400 salvé 100. Los tengo en la casa, 100 libretos de la época. Música de la costa, música andina, música llanera, música clásica, de todo, boleros, de todo tengo ahí. De ahí, bueno, se me presentó, la radio es muy esclavizante. Estuve estudiando, me pasé de locutor, llegué a ser pues profesor, ¿no? Siempre, pero nunca olvidé la vinculación con la radio. Estando, conocí al maestro Alfonso de Lespriella, el autor del bolero Cartagena Contigo y de Porro, Indio Tairona. Y al conocerlo, ¿no? Me llama al día siguiente, me dice, mira, de la Joresta de Orozano me llaman para que yo haga un programa de boleros, ¿no? Y yo no estoy para eso. Yo te he recomendado aquí, me he recomendado, y fui yo a la Joresta de Orozano a hacer el programa de boleros. Duré tres años, 145 programas los tengo, ¿no? Y así, es decir, ya lo que viene después, con tantos conocimientos que tenía yo de la música, mucha gente, no, hombre, ¿por qué no escriben un libro y tal sobre la música? Pero la música de Colombia es muy amplia. Entonces, si me ocurrió, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por volúmenes. Música de la costa, música andina, música llanera. Me falta de música amazónica, pero la música amazónica me tocaría que me lo patrocinara. ¿Quién me va a comprar eso? ¿Lo compra Mañe? No, Mañe se lo regalo. ¿Y quién más? Eso es lo que te puedo decir con respecto a la música. Bueno, maestro, y con relación, ¿usted es coleccionista? O sea, ¿cuántos discos tiene? ¿De dónde ha conseguido la música? ¿Usted cómo sabe toda esa información? Yo tengo una característica y que soy el único coleccionista organizado. Todos mis discos, casetas, todos los tengo catalogados, están en catálogo, está organizado. Solamente me hacía competencia Antonio Cuellar, que llegó a tener una discoteca de más o menos 16 mil discos de 78. Yo le conocí. Con él me traté mucho tiempo, hasta un día antes de su muerte. Y me sorprendió que hace unos meses un amigo de Medellín me mandó un trabajo sobre el coleccionista Antonio Cuellar. Lo realizó una niña, de pronto tú la conoces, porque trabajó aquí en ASAP, Academia Superior de Arte de Bogotá. Gloria Millán. Acabo de terminar de leer la tesis. Qué cosa tan bien hecha, como nunca, el mejor homenaje que se le ha podido hacerle pues Antonio Cuellar. Yo tengo todo, lo tengo catalogado. Tengo 4 mil casetas y el 99% de estos casetas están registrados, catalogados, es decir, se sabe cuál es el contenido. Tengo más de 2 mil longplays, 500 discos de 78. Fuera de eso, tengo como alrededor de unos 200 200 CD's VHS, unos 200 VHS, ¿no? Lo que son casetas, VHS, casetas y VHS, tengo la particularidad que son muchas veces hechuras mías. Es decir, no es el caset, por ejemplo, copiado de un disco, aunque sí los tengo, pero muchas veces, por ejemplo, es que tú, hay una fiesta, hay una reunión, por ejemplo, esta que se celebró allá en Los Búhos con Daniel Santos. Entonces, yo me llevaba, pues, mi filmadora, filmaba todo eso, lo pasaba, pues, a VHS y así, programas que se hacen, por ejemplo, por televisión, ¿no? Todo ese documental, fuera de eso, tengo una biblioteca de pura música, de libros de música, la mayor, para decir, una biblioteca dedicada única y exclusivamente a la música. Sin embargo, hay en la casa tres bibliotecas más y en cada una de esas tres bibliotecas hay un poquito de libros de música. ¿no? Bueno, ¿qué era la otra cosa que te iba a decir? Todo eso lo tengo, pues, catalogado, ¿no? Eso no hay, hay viernes ni nada de esas cosas. Todavía me falta un poquito más de organización, ¿no? Es decir, hasta ahora tengo todo localizado, pero me toca, me falta todavía lo que siento con los libros. Que los libros, por ejemplo, en qué casilla se encuentran. Aquí, los libros en qué casilla se encuentran. Casilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 10, bicicleta, ahí se encuentra única y exclusivamente después. Fuera de eso, tengo una hemeroteca. Esa hemeroteca es de recortes de periódicos y revistas, ¿no? Eso me ha servido a mí bastante para fundamentar, para respaldar lo que he dicho en mis libros. Eso es lo que te puedo decir al respecto. ¿Cuántos libros ha publicado? He publicado 11. ¿Cuáles son? Los tres primeros volúmenes es de Colombia y su música, música de la costa pacífica, Caribe, San Andrés y Providencia, el segundo volumen, música andina, el tercer volumen, música llanera, el cuarto volumen, Lucho Bermúdez, el quinto volumen, Matilde Díaz, el sexto, el bolero, el séptimo, la música cubana, el octavo, la sonora matancera, una segunda edición, nueve, una segunda edición del libro primero de Colombia y su música, diez, un libro que escribí de la escuela, lo primero que escribí un libro sobre los ochenta años de la Escuela Nacional de Comercio en donde yo trabajé, once, un libro de los cien años de la escuela. Todos esos tienen un poquito de música, se destaca la parte musical de esta escuela. Y un doce, pero en ese doce estoy compartiendo escritura con Álvaro Ruiz Hernández, con Barrera, con Sergio Santana, que se llama Cumbias, Porros y Viajes, Lucho Bermúdez. Eso. Bueno, muy bien, maestro, finalmente, ¿para dónde va su legado? O sea, usted que pretende con toda esta recopilación que ha hecho en muchos años, que, o sea, esto usted lo comparte a la sociedad, ¿cómo se, usted cómo se, es decir, se extiende pues la acción social con la música? Esta parte es lo que te he dicho, la he divulgado a través de mis libros. Mis libros contienen lo que, contienen detalles de casete, detalles de disco de 78, detalles de longplay, detalles de VHS, detalles de CD, de MP3, entonces ahí está divulgado. ¿Programas de radio? Programas de radio, todas esas cosas. ¿Cuáles? En programas de radio hice muchos, comenzando por Barranquilla, en Barranquilla tenía, por ejemplo, un programa de tríos, un programa de música andina, un programa de música española. Me recuerda una anécdota que yo, yo hacía todos los vientos, ¿no? Entonces, cuando presentaba el programa decía yo, España, trofeo del torero, trofeo del torero, no, 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 trofeo del torero, yo no decía trofeo, que es lo correcto, trofeo del torero, eso. Tiene un programa de música clásica, tenía un programa de música mexicana, sí, de porros, aquí en, después en la buena parte, tenía un programa de complacencia, también un programa de música colombiana. Llegué aquí a Bogotá, lo mismo, la misma cosa, ya comenzaba a hacer programa de música yandera, pero no lo hacía sino de 15 minutos, porque no había suficientes discos en la voz de Colombia. La música yandera apenas comenzaba, pues, a conocerse. Un trío, por ejemplo, como los llaneros de Luis Jardín al Rey, ahí no había cuatro, ahí no había arpa, no había ni siquiera bandola, que era puro tiple, ¿no? Así se hacía la música, la primera música yandera se hacía en esa época. Entonces, con eso me bastaba yo, me alimentaba muchas veces de música venezolana, de Juan Vigente Torrealga, pero el surtido, la discoteca de la voz de Colombia, en materia de música yandera, era muy limitado. Bueno, finalmente, ¿usted sigue coleccionando dónde adquiere la música? Bueno, últimamente, estoy, me estoy limitando, porque ya no sé en dónde meterse, ¿no? Me tocaría sacar a la mujer, no podría meterse, porque ya estoy pensando en este momento, allá yo tengo una estantería, pero era de libros, pero ya eso hay muchas casillas desocupadas, porque los libros se han vendido. Entonces, pienso, por ejemplo, hay, por metas, continuar ahí con los discos, pero yo voy, por ejemplo, al mercado de las públicas y me gusta revisar, pero salgo contento cuando no compré, porque es uno más claro, y cuando he ido, he comprado y he comprado joyas, ¿no? Cuando estuve en Canadá, estuve en Ottawa, pasé por un almacén, esa verdad había, Longplay, discos viejos y CD, y todas esas cosas. Ahí comencé yo a revisar, había unos discos, a 25 centavos de dólar cada uno, Longplay, bien conservado, 25 centavos de dólar cada uno, ¿no? Si compra 5, le vale un dólar. Entonces me compré, este, Plácido Domingo cantando en inglés, me compré uno de, de un, de ballet, que era un disco que yo había conocido, pero pequeño, ¿no? Sobre clases de ballet, pero con música muy, bueno, explicado, ¿no? Compré otro de música, como, Mary Popping, esas cosas así, eso también. Cinco discos, por un dólar. Y un dólar canadiense, que te vale unos 100 pesos menos, que el dólar americano. Ahí los traje, quise comprar otros, entonces, pesos, claro, que la hija mía me dijo, no, pero lo hubiera comprado, porque resulta que, eso no tiene, lo trae, pues en la mano y tal, ¿no? esa fiebre no la deja, no la deja uno, pero tampoco es que, voy a comprarlo, lo que sea, ¿no? Yo, en toda clase de música, soy ya exigente, ya soy bastante exigente, ya no, no compro, ya no me convence, cualquier música, de ninguna manera, es decir, exijo, exijo, bastante, ¿no? ya para cerrar, ahora sí, esto de Azodiscol, ¿cuál ha sido su experiencia con todo esto? Bueno, tengo el orgullo de ser uno de los fundadores y ser uno de los más constantes, junto con Rosny, con Margot, ¿no? Infortunadamente, pues, los otros se han ido, un Germán Tobar, por ejemplo, que antes era muy entusiasta, pues, no ha regresado, regresó una vez, no ha vuelto, y pienso, pues, que hay que sostenerla, yo he sido, a manera, pues, de comentario humorístico, digo, cuando esto se acabe, ¿no? no quedamos sin a Rosny y yo, Rosny es el presidente y yo soy vicepresidente, ¿sí? Porque esto, esto tiene uno que aprovecharlo, porque esto, al fin y al cabo, se acaba, ¿no? Han transcurrido 20 años, que es mucho, mucho para una organización de esta, Musinal tiene como, como 30 ya, Sir Damayer, más o menos lo mismo, en Barranquilla, ¿no? Guarachando, más o menos como uno, unos 20, han desaparecido otras organizaciones, por ejemplo, allá en Barranquilla, una que se llamaba, Recuerdos, otra que se llamaba, eh, Codemur, es decir, cooperativa de, de, simpatizante del melómano, de la, de la música, en fin, pues, todas estas cosas, hay que, hay que cultivarlas, no hay que echarlas atrás, que porque ya uno no está viniendo, yo tampoco voy a venir, no, yo, me estoy hasta último momento, el día que yo falto, es porque verdaderamente, se me presentó algo de fuerza mayor, he faltado, por ejemplo, por mis viajes, ¿no? Que he estado en el exterior, he faltado dos, tres veces, pero bueno, pero que yo esté aquí, de ninguna manera, a menos que se me presente, pues, un compromiso, inaplazable, ¿no? Bueno, maestro, mil gracias, entonces. Sí, bien.